Buenos días, soy Daniela Álvarez y a continuación les presentaré el seminario de cirugía oncológica abdominal, la cual está enfocada principalmente en la histerectomía radical, la linfanectomía y la omentectomía. Para comenzar recordaremos algunos hitos anatómicos que son importantes en cirugía ginecológica. Bueno, con respecto al ureter, ¿qué elementos son importantes recordar? Que esta estructura tubular va a transcurrir desde su origen en la pelvis renal por el retroperitoneo, que en el estrecho superior de la pelvis será la primera estructura que encontraremos medial al liguamento infundíbulo pélvico. En la hemipelvis izquierda, el ureter cruzará de lateral a medial la arteria ilíaca común, mientras que la hemipelvis derecha cruzará la arteria ilíaca externa. También es importante que en la pared lateral de la pelvis, como podemos ver en esta imagen, el ureter cruza la arteria umbilical, lo cual se utilizará como punto de reparo anatómico para identificar el origen de la arteria uterina en una histerectomía radical y que dentro de la cavidad pélvica sigue un trayecto hacia anterior y medial, estando lateral al ligamento utero sacro y posteriormente en el parametrio lateral pasa abajo la arteria uterina a 1 o 2 centímetros lateral al cuello, que es la zona más frecuente de lesión de esta estructura. Con respecto a los espacios avasculares de la pelvis, estos son importantes para cualquier cirujano, pero en esta presentación nos abocaremos principalmente a definir los espacios laterales, que son el espacio paravesical y el espacio pararectal. El espacio paravesical es el espacio anatómico que está limitado por medial, por los ligamentos vesico-uterinos, por lateral, por el músculo obturador y los vasos ilíaco externos, por posterior está limitado por el ligamento cardinal. Al disecar la fosa paravesical se encuentra inmediatamente la arteria vesical superior, que diría este espacio medial y lateral, también encontraremos tejido linfático y adiposo y el nervio obturador en relación a su pared lateral. El conocer la anatomía del espacio pararectal es importante en la disección del ureter y para la preservación nerviosa de cirugías radicales. Este es un espacio que está comprendido teniendo el ligamento cardinal por anterior, el recto por medial, los vasos ilíacos internos por lateral y el sacro por posterior. Y esta a su vez se subdivide en el espacio del atzco, que está ubicado entre el ureter por medial y la arteria hipogástrica por lateral, y el espacio de caballachi que está localizado hacia medial del ureter. Con respecto a la inervación somática, son dos los nervios que serán utilizados como puntos de reparo en esta presentación. El nervio génito femoral, que es un nervio que proviene del L1 y L2, que en su recorrido perfora el músculo SOAS mayor y sigue un trayecto en dirección inferior sobre la cara anterior de este músculo, profundo a su fascia, y otorga su rama femoral y genital lateral a la arteria ilíaca común y arteria ilíaca externa, y es el nervio que está encargado en la inervación sensitiva a los labios mayores y de la región superior e interna de los muslos. Y será un punto de reparo dentro de la linfa de nectomía pélvica. El nervio obturador, por su parte, es un nervio que está formado por fibras provenientes del L2 y L4. Está encargado de la inervación de los músculos aductores de la extremidad inferior y es un punto de reparo que vamos a utilizar en la linfa de nectomía de la fosa obturatriz. Con respecto a la inervación autonómica de la pelvis, ésta proviene del plexo simpático conformado de T10 a L3, con fibras que formarán el plexo hipogástrico superior en la zona de infurcación de la aorta continuándose en el espacio presacro. Desde ahí van a surgir los nervios hipogástricos derecho e izquierdo, los cuales van a seguir un trayecto hacia anterior y medial, transcurriendo lateral al ligamento utero sacro y medial al ureter. Estos deben ser apropiadamente identificados en la resección del parametrio dorsal durante una histerectomía. Los nervios hipogástricos se comunican con los nervios plánicos pélvicos que otorgan inervación parasimpática y este plexo está encargado de la inervación rectal, vaginal y vesical y se puede dañar si es que no existe una adecuada formación del espacio pararectal o cuando se hace un abordaje muy profundo que sobrepasa la vena uterina en el paracervix lateral y cuando existe una resección profunda de los ligamentos vesicuterinos. Con respecto a la histerectomía radical, es un término que hace referencia a una variedad de intervenciones quirúrgicas que se diferencian en su grado de extensión y es un término que no incluye el manejo de los anexos. Existen diferentes clasificaciones, siendo la de uso más común la clasificación de PIB. En esta presentación nos enfocaremos los tipos 1, 2 y 3. A modo de mención, la tipo 4 o histerectomía radical extendida es similar a la histerectomía radical, pero además incluye la exéresis de las tres cuartas partes superiores de la vagina y la tipo 5 además incluye la exéresis del urete terminal y o una resección parcial de la vejiga o el recto. La histerectomía extrafacial o PIB-1 en estricto rigor corresponde a una histerectomía no radical en la cual la fascia puovesicuterina es removida en conjunto con el útero. En este tipo de histerectomía se deben identificar apropiadamente los ureteres, los cuales deben quedar fuera del campo operatorio. Se realiza una sección y ligadura de la arteria uterina lo más cercano posible a la pared lateral del útero y no se remueve ni el ligamento cardinal, ni utero sacro, ni tampoco alguna porción de la vagina. Es el tipo de histerectomía que se utiliza en los cánceres de cuello uterino etapa 1 a 1, donde una histerectomía radical en esta etapa no genera un cambio en la sobrevida. Es también el tipo de histerectomía que se utiliza en los cánceres de endometrio, en los sarcomas uterino y en el manejo quirúrgico del cáncer de ovario. La histerectomía radical Piper 3 difiere de la anterior en que se extirpan los tejidos blandos circundantes adicionales para obtener un borden sin tumor. Es decir, hace referencia a la excisión del útero en bloc con el parametrio, incluyendo los ligamentos redondo, ancho, cardinal y útero sacro a ambos lados. Dentro de la preparación de la paciente, es importante mencionar que las guías ERAS, la última actualización de estas guías, descarta la preparación intestinal, dado que es poco frecuente la lesión intestinal inadvertida, a menos que se identifiquen circunstancias extraordinarias o pacientes en las cuales puede existir un mayor riesgo de lesión intestinal, como por ejemplo pacientes con antecedentes de infecciones o múltiples cirugías previa o endometriosis o antecedentes de radioterapia. Es una cirugía que tiene que realizarse de forma indispensable bajo anestesia general, donde el bloqueo epidural cumple más que en el rol del manejo del dolor posoperatorio y disminuir la duración del hilo. Para el acceso a la cavidad, en general en la literatura, lo que más se recomienda es una incisión media vertical para tener una excelente exposición de la cavidad, pero también se pueden utilizar incisiones como la de Mylar, que es más estética, se asocia a menos dolor, a menos de licencia y permite un adecuado acceso a la región lateral de la pelvis. Sin embargo, la exploración extrapelviana y la valoración de los ganglios lumboaórticos va a ser más difícil, más aún si es que se escoge una incisión de tipo FANESTY. Antes de comenzar con la histerectomía propiamente tal, se explorará la cavidad abdominopélvica con el objetivo de identificar signos de diseminación de la enfermedad, cuya presencia determina un cambio en el enfrentamiento terapéutico, donde toda sospecha deberá ser corroborada por biopsia. Yendo a los pasos de la histerectomía radical propiamente tal, lo primero es el acceso retroperitoneal, lo cual se realiza a través de la sección del ligamento redondo lo más lateral posible contra la pared pelviana. Para ello, el útero se lleva en sentido contralateral, lo cual pone en tensión el techo del ligamento ancho, formando un triángulo avascular de seguridad, donde su base externa lo conforma la arteríleaca externa, su vértice interno, el cuerpo uterino, la cara anterior está por el ligamento redondo y la cara posterior por el ligamento infundíbulo pélvico. Y la sección del ligamento redondo fácilmente permite separar sus hojas anterior y posterior. Luego, la hoja anterior se va a ir cortando en dirección al pliegue vesicuterino y la hoja posterior se va disecando en dirección paralela al ligamento infundíbulo pélvico. Lo siguiente es lograr identificar el uretero. Se realiza una disección roma del tejido conjuntivo areolar laxo del espacio retroperitoneal en el área lateral del ligamento hasta palpar la arteríleaca externa apenas por dentro del músculo soas mayor. Y la disección roma se puede hacer con un dedo o con la punta de la sonda aspiración y se hace un barrido de arriba hacia abajo sobre la hoja peritoneal medial. Se recomienda en la literatura se puede pasar un tubo de Penrose para facilitar la identificación del ureter en el resto de la intervención quirúrgica. Luego debemos comprender que el parametrio que se extraerá se encuentra entre el espacio parabesical y pararectal, por lo tanto es necesario crear estos espacios para aislar el parametrio. El espacio pararectal se desarrolla por disección roma del espacio comprendido entre el ureter por medial y la arteria hipogástrica por lateral, lo cual se puede hacer con el dedo o con la punta del catéter de aspiración siguiendo un trayecto en 45 grados hacia la línea media en dirección al coxis. Y posteriormente se va a formar el espacio parabesical, también haciendo uso de ya sea del catéter o con los mismos dedos y uno puede partir desde la arteria ilíaca externa dirigiéndose en sentido medial. El siguiente paso corresponde a la ligadura a la arteria uterina. Para ello es importante recordar que la arteria ilíaca interna se encontrará en el borde externo del espacio pararectal y si seguimos un sentido caudal vamos a llegar a la arteria vesical superior y bajo el cruce de esta arteria con el ureter debiéramos encontrar el origen de la arteria uterina y lo importante en este tipo de histerectomía abordar la arteria uterina y ligarla en la zona más cercana a su origen como sea posible. Posteriormente se hace una resección del parametrio con lo cual se van a unir los espacios parabesicales y pararectales, se realiza en sentido de lateral a medial y dentro de los métodos disponibles se cuenta con el pinzamiento, corte y sutura o también se puede usar un lígato y esta disección continúa hasta que el parametrio ubicado por encima del ureter se torna móvil. Lo siguiente a realizar en el fondo es con un disector o con una pinza ángulo recto, se diseca el ureter de sus inserciones peritoneales mediales y luego vamos a hacer la disección vesical que consiste básicamente en desplazar la vejiga en sentido caudal, alejándola del cuello uterino y de la porción superior de la vagina, lo cual se logra mediante la abertura del espacio vesicuterino que es un espacio que solo contiene tejido conectivo o laxo, por lo que se va a ir separando con facilidad y los cortes deben ejecutarse lo más cercano al cuello uterino posible para evitar el daño vesical. En la destunelización del ureter, el techo del túnel está conformado por la hoja anterior del ligamento vesicuterino que tiene los vasos cérvico-vesicales, mientras que el resto del techo es avascular y para efectuar este paso se aplica una tracción lateral sobre el útero y la parción proximal del ureter para rectificar su recorrido y con la ayuda de un disector o una pinza ángulo recto se avanza hacia la línea media bajo visión directa del ureter subyacente, el cual va siendo rechazado hacia el piso del conducto. La hoja posterior, en la mayor parte de los casos, se evita su disección para conservar el plexo apogástrico inferior y para ayudar a prevenir la difunción vesical. La resección de los ligamentos buteros sacros, como ya mencionamos, se realiza en su totalidad, es decir, se aborda lo más cercano al sacro posible y posteriormente vamos a realizar una resección vaginal, se introducen pinzas curvas sobre el paracolpo lateral y el ureter debe colocarse en posición lateral y debe ser visible directamente. Este tipo de histerectomía se utiliza en el manejo del cáncer de cuello uterino en etapas 1B1, 1B2 y 2A1. Cuando hablamos de una histerectomía radical modificada o PIBER2, son principalmente cuatro las diferencias. Acá se realiza una movilización hacia lateral del ureter con resección paracervical a nivel de su lecho, la arteria uterina se corta donde cruza el ureter en lugar de hacerlo en su origen y se remueve solo la mitad medial del ligamento cardinal, utero sacro y vesicuterino. Y en vez de removerse un tercio de la vagina, se remueve un segmento de menor longitud que son en general alrededor de 20 milímetros. Este es el tipo de histerectomía que se recomienda principalmente en los cánceres de cuello uterino en etapa 1 a 2. La linfa de anectomía. La linfa de anectomía pélvica es una intervención que se puede realizar con fines diagnósticos y terapéuticos en la gran mayoría de los cánceres ginecológicos. El conocimiento del estado anglionar puede resultar esencial desde el punto de vista pronóstico según el cáncer del cual estemos hablando y puede resultar o no en la indicación de un tratamiento adyuvante. Es importante mencionar que con el rendimiento de los métodos imaginológicos actuales no existe ningún método que permita eximir de una prueba histológica, siendo esto fundamental para una estadificación precisa de la enfermedad. Requiere un conocimiento acabado de las referencias anatómicas y la laparotomía por vía transperitoneal sigue siendo la vía de acceso clásica y en general sus complicaciones son infrecuentes. ¿Cuándo está indicada la linfa de anectomía pélvica? En el cáncer de cuello uterino se realiza de manera rutinaria en caso de no contar con biopsia linfonoscentinela avalada en el centro en las etapas 1 a 2 hasta 2 a 1, mientras que la etapa 1 a 1 va a depender de si existe o no infiltrado linfovascular, de estar ausente el riesgo compromiso a ganglios de menos de un 1% por lo que no se recomienda. En el cáncer de ovario epitelial forma parte de la cirugía de etapificación porque aproximadamente un tercio de las pacientes con enfermedad en etapa aparentemente 1 suben de categoría con el resultado histológico y porque se ha demostrado que las pacientes sometidas a linfa de anectomía son mejores etapificadas y tienen una mejor sobrevía global y libre de enfermedad a 5 años que aquellas en quienes no se realiza esta intervención. La excepción es el cáncer de histología musinoso aparentemente confinado en el ovario donde las revisiones sistemáticas y metaanálisis mostraron que no genera un impacto en la sobrevida porque el compromiso de ganglios de alrededor de un 0,7%. Asimismo en pacientes que tienen un cáncer en etapa avanzada la linfa de anectomía de rutina se puede omitir porque no tendrá un impacto en la sobrevida global y el cirujano en ese entonces se limita a resecar solo los ganglios sospechosos con fines de cito reducir. Los tumores borderline solo se realizan durante la cito reducción y en caso de que la biopsia rápida informe un tumor ceroso micropapilar porque en esos casos casi un 50% van a ser informados en la biopsia y ferida como un cáncer invasor. De lo contrario no se hace porque no tendría impacto en la sobrevida. En los cánceres del estrómalo ovario también solamente si existe sospecha compromiso y en los germinales cuando la histología es un disgerminoma o un teratoma inmaduro dado que en etapas precoces se podría evitar la quimioterapia adyuvante. En el cáncer de endometrio se sabe que la linfa de anectomía es importante para conocer en qué etapa se encuentra la enfermedad pero su rol pronóstico ha sido bastante controversial. A la fecha está indicado en los pacientes con factores de alto riesgo ya sea una histología no endometrioide o un endometrioide G3 o cuando existe un compromiso de más del 50% del miometrio. El tamaño tumoral mayor a 2 centímetros no se incluye de regla en todos los centros. Si es que no está presente ninguna de estas características el riesgo de los compromisos de ganglios es de menos de un 5% y no estaría indicada la linfa de anectomía. Y en los sarcomas sabemos que el compromiso de los ganglios es raro y es bastante controversial hacer una linfa de anectomía y generalmente se usa cuando hay sospecha de compromiso en el intraoperatorio o cuando hay evidencia de enfermedad extrauterina. Con el término linfa de anectomía pélvica nos referimos a la remoción de los ganglios localizados en la mitad distal de la arteria ilíaca común los ubicados anterior y medial a la porción proximal de la arteria y la vena ilíaca externa y aquellos localizados en la fosa obturatriz. Sus límites son hacia superior de la linfa de anectomía ilíaca externa es el cruce de la arteria ilíaca externa y el ureter. Inferior es la vena circunfleja profunda, lateral el músculo psoas y hacia medial la arteria vesical superior. Se escribe en la literatura que una linfa de anectomía adecuada es aquella que logra la extracción de al menos 4 linfonodos en cada lado. Para hacer la linfa de anectomía de los ganglios ilíacos externos la palpación de la arteria ilíaca externa directamente medial al músculo psoas mayor es el punto de inicio y se lleva a cabo una disección roma paralela a la arteria en sentido caudal donde la ausencia general de ramas arteriales y venosas de los vasos ilíacos externos permite hacer una disección con mayor seguridad. Se requiere una tracción con una pinza traumática y un corte con electrovisturí o también se puede utilizar un disector y se va elevando todo el tejido adventicio que está sobre la arteria manteniendo un plano correcto de disección. La vena ilíaca circunfleja profunda como mencioné que proviene de la drena en la vena ilíaca externa distal sirve como límite caudal para este grupo ganglional. El nervio génito crural o génito femoral es lateral hasta arteria y este debe intentar mantenerse intacto siempre que sea posible pero se escribe que puede ser sacrificado si es un elemento que está obstaculizando o impidiendo una adecuada disección. Los ganglios nifáticos que están en relación a la vena ilíaca externa se disecan de igual forma realizando movimientos siempre de lateral a medial y es así como se va liberando el tejido de los vasos subyacentes. Se debe tener presente que si bien es poco frecuente pueden haber ciertas anomalías vasculares que generen hemorragia inadvertida por lo que la disección siempre debe ser progresiva y cautelosa. Para abordar la fosa obturatriz se inserta con suavidad al dedo índice entre el músculo SOAS mayor y la arteria ilíaca externa y se avanza haciendo disección ROMA de forma descendente hasta la fosa obturatriz. Se utiliza un separador venoso para elevar la vena ilíaca externa y exponer la fosa y el nervio obturador generalmente se va a observar con facilidad marcando el límite caudal de la disección. Y el tejido ganglionar que queda debajo del nervio obturador no se retira de manera sistemática porque la arteria y la vena obturatriz atraviesan esta zona y si tienen alguna laceración se tienden a retraer y generan una hemorragia en general de muy difícil control. La linfa de nectomía paraórtica consiste en la remoción del tejido adiposo y los ganglios asociados utilizando como límite inferior la arteria ilíaca común y como límite superior la arteria mesentérica inferior que es lo más común y teniendo como límites laterales los uréteres. A diferencia de la linfa de nectomía pélvica no se ha establecido un mínimo de ganglios para definir si el procedimiento es o no adecuado y solo basta con demostrar la presencia de linfonos en el estudio histológico. Está indicado en el cáncer de cuello uterino cuando existe sospecha de compromiso de los ganglios pélvicos o paraórticos en el intraoperatorio. Es parte de la cirugía de tapificación del cáncer de ovario epitelial y también se recomienda como parte de la cirugía de tapificación del cáncer de endometrio sobre todo en pacientes con factores de alto riesgo. Para hacer una linfa en ectomía paraórtica tener una adecuada exposición y una buena visión del cirujano es fundamental y con uso de disector y electrovisturí se procederá a abrir el peritoneo en sentido medial y hacia proximal en dirección al pliegue duodenal inferior y se parte siguiendo el trayecto de la arteria ilíaca común derecha. Se considera en la literatura que se puede extirpar de manera opcional los ganglios linfáticos que están en relación a los vasoiliacos comunes y existe un concepto que es la resección paraórtica alta que es la ampliación del límite superior desde la arteria mesentérica inferior hasta el nivel del ingreso de la vena ovárica derecha y la vena renal izquierda lo cual se recomienda principalmente en pacientes con cáncer de ovario porque cuando las pacientes con cáncer de ovario tienen compromiso de los ganglios paraórticos alrededor del 80% también tendrán compromiso de algún ganglio que esté por sobre la arteria mesentérica superior. Es importante mencionar que no existe beneficios con el cierre del peritoneo incluso hay estudios que dicen que podría aumentar la morbilidad febril del postoperatorio desde un 17 a un 42% y tampoco se deben dejar drenajes porque no hay evidencia que respalde su uso. Con respecto a la omentectomía bueno, entendemos por omento como un pliegue bilaminar de peritoneo que está situado en el abdomen se extiende desde el estómago y la porción proximal del dibodeno hasta el colon transverso y esto se puede extirpar ya sea con fines de estadificación o de citoreducción y también por ejemplo en pacientes con cáncer de ovario avanzado incluso cuando no se puede obtener una citoreducción óptima se recomienda hacerlo para disminuir la formación de acides. Y la omentectomía infracólica suele ser suficiente en la gran mayoría de las pacientes ginecológicas está indicado como parte de la tapificación y citoreducción del cáncer de ovario piterial los tumores bordenland, estroma y germinar y en los pacientes con un cáncer de endometrio tipo 2. Para comenzar el cirujano tracciona suavemente el epiplón infracólico a través de la incisión y define los límites de la resección generalmente se hace en un sentido de derecha a izquierda esta hoja posterior del epiplón está unida al colon transverso principalmente por tejido laxo con algunos pequeños vasos tributarios interpuestos se puede hacer con la ayuda de un disector o con una pinza en ángulo el cual se va pasando a través de las porciones avasculares del epiplón cercano al colon pero a una distancia segura y este procedimiento se continúa en todo el ligamento gastrocólico y se va movilizando la pieza epiplóica y para ahorrar tiempo quirúrgico lo ideal sería hacerlo con un ligato Ahora, respecto a la laparotomía versus la laparoscopía mensajes que son resumidos pero cruciales es que en el cáncer de cuello uterino la cirugía radical laparoscópica según el estudio publicado por Ramírez et Ollen en el 2018 mostró tener una menor sobrevía global y libre de enfermedad las pacientes tenían mayor riesgo de morir por cáncer de cuello uterino y mayor riesgo de recurrencia locoregional por lo que no se considera una práctica aceptable o recomendada hasta la fecha En el cáncer de endometrio esto está basado principalmente en el cáncer de endometrio tipo 1 existen estudios randomizados que han demostrado que el abordaje mínimamente invasivo en la cirugía de tatificación cuenta con las ventajas clásicas de la laparoscopía y no afectaría a los outcome oncológico Y en el cáncer de ovario epitelial en los últimos años se ha estado investigando el uso de la cirugía mínimamente invasiva en mujeres que presuntamente estén en etapa precoz y en quienes la citoreducción no sería necesaria pero los resultados son controversiales Se ha postulado y algunos estudios han mostrado que tendría mayor probabilidad de ruptura capsular sería más difícil hacer una buena inspección de la caída abdominino-pélvica y podría tener riesgo de metástasis en los puertos de entrada Por su atención, muchas gracias